Y estoy aquí otra vez, con todo el corazón, Verónica, póngale sentimiento, René Almachi. Perdiste tú, perdiste tú, por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me ha entregado todo su amor, Así es la vida que voy a hacer, Otro mes que antes ganó, Aunque tú quieras no volveré, Por orgulloso perdiste tú. Perdiste tú, perdiste tú, por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me comprenda mejor que tú. Perdiste tú, perdiste tú, por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me comprenda mejor que tú. Y por orgulloso mi amor, por traicionero, Perdiste mi amor, perdiste mi cariño, Y ahora, sufre. Perdiste tú, perdiste tú, Perdiste tú, por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me ha entregado todo su amor, Así es la vida que voy a hacer, Otro mes que antes ganó, Aunque tú quieras no volveré, Por orgulloso perdiste tú. Perdiste tú, perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me comprenda mejor que tú. Perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me comprenda mejor que tú. Perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Perdiste tú, Por orgulloso me voy de ti, Porque he encontrado otro querer, Que me comprenda mejor que tú. ¡Gracias! Yo soy Verónica